¿Vos crees que le están imponiendo a jugadores eso decir? ¿Le están sugiriendo a jugadores? ¿Tú crees que no había otro futbolista nacional que tenga más méritos que Numbá para estar en la selección? ¿Pero usted mismo dijo, profe, que Numbá, usted que lo conocía, que tenía todo el mérito para poder estar en la selección? No, yo no dije que tenía todo el mérito, dije que era un buen futbolista, Carla. Pero yo considero que hay bolivianos que pueden jugar igual o mejor que él. A lo que voy es que Farías no es tonto. Él llama a la gente que le conviene llamar para cuidarse las espaldas. Lo han obligado a Fernando Saucedo que pida disculpas para ser convocado. Lo de Saucedo ya creo que terminaba rompiendo mucho la relación de la gente con Farías. Tenía que haber, darse un paso al costado porque Fernando Saucedo era de los jugadores que más se pedían y ese era un tema muy personal el que tenían ellos dos. A ver, ahorita con el nerviosismo que tenía Farías y que lo sigue teniendo, fue un, yo creo que fue un momento de tratar de aclarar las cosas y hacerlas un poquito más blanditas. Y ok, solucionemos esto, vení Fernando Saucedo, va a titular, la gente se queda tranquila. Y demás, está en la convocatoria. Pero creo que no llega a ser raro que la base de una selección sea la del equipo campeón del torneo. Hay más jugadores de Bolívar, hay más de Bolívar. Sí, son seis. Pero no sería, a ver, no es raro que haya una buena cantidad. Normalmente siempre ha sido Bolívar. El otro día estaba acá Gato y decía el 99, 98 la base era Blooming. Y así en algún momento también lo tuvo Oriente, Diestrón. Es normal, creo, que lleguen a ver, a tener una buena base de jugadores quienes han salido campeón. Porque, es más, nuestra selección no es que tenemos 15 jugadores por el mundo. Nuestra selección está nutrida de equipos nacionales. Entonces, quien sale campeón es lógicamente quien tiene jugadores que están trazando a un mejor nivel. Cuando estuviste en la selección, Julio, cuando fuiste entrenador, ¿te quisieron imponer futbolistas? ¿Te quisieron sugerir convocatoria? Sí, me quisieron sugerir, presidente de la federación. Dije que aceptaba su sugerencia porque quien tomaba la decisión era yo, no él. Simple. Espero que cuando haya un técnico nacional, de la misma manera, Carla y Ernesto defiendan de la misma manera al nacional. Yo no tuve esa suerte, que haya colegas tuyos que me defiendan así. Se trataban de este tipo que se tiene que ir de la selección, siendo boliviana. Así es mi paso por la selección. Pero, ojo, aquí Carla, está defendiendo la convocatoria de Saucedo porque cree que el nivel le alcanza. No, 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 no. Nosotros hablamos de Saucedo, hablamos de Mombá. Y lo de Saucedo viene por otro lado. O sea, se le cree más al técnico que le quiso firmar un documento para que sea su representante quien lo represente a Saucedo. Y se le cree más a Farías que a Saucedo. Una barbaridad de Querido Pablo. que se le crea más un extranjero como un nacional que lo más noble que hay en el fútbol es el futbolista ¿compartes ese juego? totalmente, totalmente entonces hay cosas que la gente tiene que saber